Y este fin de semana a través de la misma red social, Donald Trump amenazó con cerrar el gobierno si los demócratas no otorgan sus votos para financiar la seguridad fronteriza en donde se incluye la construcción del muro e insistió en un sistema de migración por méritos. Este mes los republicanos de la Cámara de Representantes publicaron un proyecto presupuestario que destina 5 mil millones de dólares para construir la valla para el 2019. El año del presupuesto federal termina el próximo 30 de septiembre y los legisladores pasarán gran parte de agosto en sus estados haciendo campaña rumbo a las elecciones de mitad de periodo programadas para noviembre. Y para hablar respecto a las implicaciones que podría tener para México, saludo con gusto a Raquel Saez, profesora de la Universidad Iberoamericana, especialista en política y medios de Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy buenas noches Raquel, cuéntanos. Hola, ¿qué tal Elena? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Raquel. ¿Trump amenaza otra vez al Capitolio con cerrar el gobierno si no hay recursos para la seguridad fronteriza? ¿Cómo tomar dicha amenaza? Sí, y sobre todo que en este momento se trata de que estamos en la antesala de las elecciones de noviembre, donde muchos de los congresistas republicanos están arriesgando su puesto para hacerle caso a Trump, ¿no? Es decir, para ser parte de este proyecto, sobre todo del tema del muro, ¿no? Sabemos que este tema del famoso muro ha sido una bandera de la campaña de Trump desde el mero principio en que se postuló y pues no ha quitado el dedo del renglón. En algunos momentos se ha echado para atrás por diferentes presiones, por diferentes presiones de grupos de poder o de los propios republicanos que están viendo sus asientos en riesgo. En este momento vemos que parece que a Trump eso sigue sin importarle porque el tema sigue en pie. Y cerrar el gobierno es un tema muy riesgoso en las coyunturas políticas. Y cerrar el gobierno significa que también es un capricho por parte del presidente de Estados Unidos, sobre todo en este momento, porque en otros momentos cerrar el gobierno era veronzoso para el presidente porque se veía que no había podido llegar a un consenso o negociar entre los diferentes partidos. En este momento se trata más que nada entre el presidente y el Congreso porque estamos viendo a los republicanos que están siendo presionados por sus propios constituyentes, es decir, la gente a los que van a representar ellos y que a lo que les interesa no es tanto los temas de seguridad de la frontera sino los temas económicos. Y sabemos que una cosa interesante es que toda la Cámara Baja se va a renovar en noviembre, es decir, se renueva o se reeligen, y es donde se llama a cuentas a los congresistas, y se renueva una tercera parte del Senado. Hay varios asientos del Senado de parte de los republicanos que están en juego, sin embargo son más los asientos demócratas que están para renovarse. Entonces es un tema muy interesante de observar qué es lo que puede suceder en estos momentos. Según los demócratas el cierre gubernamental está descartado. ¿Quizá confían en que realmente Donald Trump claudique con lo que ha dicho? Yo creo que se trata de... Los demócratas no van a dar su brazo a torcer, eso me queda claro, ya lo han hecho en diferentes ocasiones, porque no ven que es una cosa viable. Hay temas mucho más importantes para fondear, como por ejemplo, los veteranos, que es un tema importante, esto que está él queriendo hacer con los países que están siendo afectados por las famosas tarifas, como por los aranceles, como por ejemplo el estado de Iowa o el estado de Wisconsin, que son básicamente productores de productos agrícolas, y con el tema de las tarifas o de los aranceles, son los primeros en afectarse. Entonces él prometió que en caso de que estén siendo afectadas sus producciones agrícolas, los iba a subsidiar. Y entonces si va a subsidiar eso, y va a subsidiar temas como el aluminio, y si va a subsidiar otras cosas, y encima quiere que le fondee en el muro, pues sí, es un poco irreal, ¿no? Y los demócratas creo que van a quedar muy claros en esto, sobre todo porque viene también el tema de ver si le autorizan o le aprueban al juez para la Suprema Corte, que ese es otro tema. Ese es otro tema, claro que sí. Y además todo indica que Trump no piensa ceder en materia migratoria ni de seguridad. ¿Consideras que en algún momento se va a lograr que él pueda por lo menos ser un poco más flexible a lo que digan los demócratas en materia de seguridad y también de migración, que es lo que nos tiene precisamente atorados a México y Estados Unidos en acuerdos bilaterales? Yo no creo que va a ceder con los demócratas. Yo creo que en el único momento que va a poder ceder es cuando los republicanos vean sus asientos en demasiado riesgo, porque entonces él también pierde su posibilidad de gobernar. Necesita a un partido fuerte detrás de él y si a su propio partido lo tiene en contra, va a ser muy difícil que eso se pueda llevar a cabo. Así que yo ahí sí no lo veo desde el lado de los demócratas. Yo también pienso que sería una medida que tomaran los republicanos y que el tema de seguridad seguirá siendo algo que va a ser su bandera, pero hay diferentes formas de llevarlo a cabo, ya se habrán propuesto. Entonces vamos a ver cómo reacciona ahora. ¿Y en ese sentido podemos esperar que continúe entonces con su política de tolerancia cero y que además el muro finalmente sí se construya? Yo no creo que se va a llegar a fondear nunca el tema del muro. Él va a seguir hablando de él porque tiene a una base de electores que siguen haciéndole este eco y este coro. Y a mí me parece más un show político que él viene a traer a la mesa otra vez y que después cuando ve la presión de parte de los grupos de poder, porque no nada más estamos hablando de los republicanos que están arriesgando su asiento, sino los grupos de poder, por ejemplo, los co-brothers que no están tan de acuerdo en construir el muro o cualquier otro grupo fuertísimo de poder, cuando vea que ellos no lo están apoyando, él tiene que echarse para atrás otra vez y volver a comenzar y cuando venga otra coyuntura política volverá a traerlo a la mesa, un poco como para ser consistente con el tema de campaña, pero yo creo que él está muy consciente de que no es algo que podría lograr. Bien, Raquel, te agradezco muchísimo por tu análisis. Por supuesto, también hablaremos más adelante de las expectativas que se pueden tener de cuando ya Andrés Manuel López Obrador suba a la presidencia, suba al poder y ver cómo se da, cómo se desenvuelve esta relación bilateral. Nuevamente, muchas gracias, Raquel, y buena noche.